Atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19 El Gobierno de México se prepara aún más para enfrentar la pandemia del COVID-19 en todas las entidades del país. Con ese objetivo, hasta el mes de abril, el Instituto de Salud para el Bienestar ha distribuido 13.626.624 piezas de medicamentos, equipos e insumos médicos en todo el país. De un total de 58 millones de bienes adquiridos que se seguirán recibiendo y distribuyendo. En Chiapas, el Insabi ha entregado un total de 53.480 piezas. De ese total, 1.392 piezas son equipos de diagnóstico y laboratorio. 46.906 son equipos de protección para el personal de salud, como mascarillas KN95, cubrebocas quirúrgicos, guantes, gogles y caretas. 6.91 son insumos para higiene de manos y desinfección. Y 4.491 piezas son medicamentos. El Insabi ha adquirido todos estos materiales en México que se complementan con importaciones de China. Con apoyo de las Fuerzas Armadas, han sido entregados en almacenes de las Secretarías de Salud de las entidades que, a su vez, los distribuyen en los hospitales a su cargo. A través de Médicos del Bienestar, el Insabi ha asignado a Chiapas un total de 554 profesionales de medicina y enfermería, generales y especialistas, para fortalecer la atención de pacientes con COVID-19. Adicionalmente, 1.029 profesionales de la salud de Chiapas se han registrado en la Plataforma de Capacitación de Médicos del Bienestar, relacionada con la emergencia sanitaria y la atención de pacientes críticos. El Insabi fortalece al sector salud de Chiapas contra la pandemia del coronavirus.